Puedes irte a donde sea y acostarte con quien quieras Que a mi nada me lastima Pruebame para que veas que a mi nadie me supera Yo estoy hecho a mi medida Te gusta con uno y otro, no tienes con uno solo Y así te sientes muy hembra Si conmigo fuiste celoso, ahora ya nada me importa Superé tus malos tratos Yo acaricio a mi manera como beso Ya no hay otro y en la cama soy completo Ya verás como se nota cuando en tu cuerpo no sientas que soy yo Y el que te toca Ya no hay otro y en la cama soy yo Robert Lillano Tu B.I.B. Tu a mi ya no me provocas, tu presencia me incomoda Voy buscando tu reemplazo Lo que no sirve se bota y por mi que otro recoja Lo que yo dejé tirado Me gusta con uno y otro, no tienes con uno solo Y así te sientes muy hembra Si conmigo fuiste celoso, ahora ya nada me importa Superé tus malos tratos Yo acaricio a mi manera como beso Ya no hay otro y en la cama soy completo Ya verás como se nota cuando en tu cuerpo no sientas que soy yo Y el que te toca Y el que te toca Y el que te toca Y tuébame mami Para que veas lo que se siente Nadie me supera Yo acaricio a mi manera como beso Ya no hay otro y en la cama soy completo Y ya verás como se nota cuando en tu cuerpo no sientas que soy yo El que te toca